Nosotros hemos organizado este panel desde un eje que también forma parte del proyecto de investigación de Raquel y que tenía como título el estado actual de la literatura en el noroeste argentino, convergencias, redes e intercambios. Es un proyecto que apuesta un aporte en 1983-2016 para poder leer cuáles son las tradiciones literarias en el NOA y sus vinculaciones también con toda la literatura argentina, incluso latinoamericana, cuáles son las transformaciones, las nuevas estéticas, los emergentes que de alguna manera visoramos en la ficción del norte argentino. Y también el ingreso de otras tecnologías u otras, de algún modo, intereses que tiene la literatura en esta centuria. Y a mí particularmente me interesó poner el foco de los 90 al siglo XXI y ver aquí aprovechar una suerte de quizás el eje de un proyecto futuro que estamos por armar con investigadoras que también se están sumando, Raquel, Liliana, también de la Patagonia Luciana, pero también las integrantes que nos están acompañando hace tiempo como Verónica Juliano, como Lucía Quiste, también lo habíamos invitado a Hernán, bueno hay varios profesores del NOA, Marilina Aiva, y también a estudiantes, tenemos muchos estudiantes y pensé en esta idea de las fronteras y aprovechar justamente que este congreso apuesta a problematizar las fronteras, a que nosotros veníamos planteando esta idea de las fronteras y la monstruosidad, también desde la Cátedra de Literatura Argentina II, y la monstruosidad no como un eje de los monstruos del gótico o de los monstruos más populares o más cibernéticos, sino más bien de la monstruosidad como una matriz política, una matriz de la actualidad, una matriz ideológica que atraviesa los lenguajes, los discursos, pero también los cuadros. Entonces, a partir de ahí, pensé que era una oportunidad este congreso, que vuelvo a celebrar la convocatoria de lo que es el lema, y también la invitación de Raquel para plantear este panel de NOA, y poder pensar las mixturas de las poéticas, sus lugarizaciones, y leer la literatura argentina como una unidad cronotópica, polisistémica, que pueda atravesar sus victoricidades y territorialidades fincas, y empezar a leer los itinerarios. Habíamos hablado un poquito ayer de la regla, esta idea de itinerarios, que lo vimos en Tucumán el año pasado, para derribar las sombras hegemónicas y empezar a transitar por otros caminos, otras travesías, que puedan problematizar la literatura argentina y que al mismo tiempo visibilice la diversidad del campo literario argentino, refierce los temas, los corpus, que puedan ser, de alguna manera, una oportunidad para buscar, sobre todo para alejar a los estudiantes en sus temas de licenciatura, de tesis de licenciatura, de cogerado, hacer otros recorridos, lectores y también didácticos en los programas, en las literaturas de la artística, que también lo hablamos ayer con la regla, incluso en las conferencias de las capacitaciones y las conclusiones, en los conocimientos, digamos, a la sociedad. Entonces, desde acá, abordar la frontería como el ADN, lo que es la literatura argentina, nos posibilita habitar y pensar, o también de habitar las fronteras con las terapéutas, con una idea que va muy de la mano con el libro de Tani, habitar y pensar en y desde las fronteras y desde las historias locales para revisar y hacer una torsión de las historiografías literales argentinas ligadas al mundo también continental, al mundo latinoamericano, en el que sí que hemos estado casi divorciados por el Estado, y especialmente nosotros de NOA con lo que es la superregión andina. Pero también poner en diálogo con las discusiones artísticas, mediáticas, hipertextuales, con las epistemes, con las teorías epistemológicas decolonizadoras, con las semióticas de los umbrales, de las umbrales culturales, de los corrientes re-territorializantes y no de la exterritorialización, de la globalización. Frente a estos proyectos neoliberalistas que nulan las contradicciones y las tensiones de los polisistemas latinoamericanos. Entonces, ese derrotero crítico nos conduce a pensar más que en regiones, en lugares, como espacios locales, local, no emocionistas a los regionalismos endogánicos, sino como memorias territoriales frente a estas visiones más conservadoras y a perspectivas economicistas, para que reclaman situarse por fuera y en cambio poder mirar e interpretar las producciones de cada una de estas localizaciones desprendidas, de retóricas y taxonomías pre-construidas y incluyentes y abordar así las originalidades alternativas, los pluriversos antipensantes y las teorías críticas desobedientes. En este sentido, un aporte de Palermo que también me gustaría compartir es poder revisar necesariamente los criterios de periodización de los procesos literarios desde las diferencias locales para repensar las historias literarias argentinas y desde allí la noción literatura, que adquiera un sentido flotante y no fijo desprendido de su sagrada tradición canónica. Bueno, visto esto, por los tiempos que tenemos y por la tardanza, es que no voy a volver al concepto de todas las fronteras que tenía varios duranteos, solamente decir que además de que obviamente nos vamos más allá de lo geopolítico y de las dominaciones y las separaciones y las clásicas concepciones de frontera, es que apelamos a las geografías intelectuales, a las geografías imaginarias y simbólicas, a estas textualidades de la contravención. Y además pensar que la frontera siempre es una rajadura del sistema, que es siempre un escándalo, que es siempre también una estampa peligrosa de la otredad. Pensar que la frontera es una amenaza de la monstruosidad, de la rareza, que desestabiliza los órdenes de representación social. Por eso es que la concebimos como la matriz del monstruoso, en tanto revelación subversiva que desmonta los paradigmas convencionales. Y adherimos aquí, ya que hablamos de Dorra, a los lúcidos aportes de Dorra cuando dice que el monstruo suele definirse en relación con una norma que resulta violada. Es una deformación o un desvío del orden natural o del orden divino. Es una desmesura o una carencia que violenta la armonía de los seres. Fin de cita. Y esto es un poco lo que vemos en todas estas poéticas, cómo hay una constante que es la hiperbolización, la desmesura, pero al mismo tiempo el vacío, la nada o la carencia. Y esto puede manifestarse tanto en el ámbito de lo físico, en las deformidades, como en el ámbito de lo moral, con la excesiva maldad. Y en las memorias traumáticas, lo veíamos recién en la mesa anterior, el horror es una sinéctote de las torturas, de las censuras, de las desapariciones, de los insilios y exilios del Estado, pero también la clave metafórica para poder leer el presente y la monstruosidad de los neoliberalismos, de los horrores, de la pobreza, de las exclusiones y de los abandonos que tienen los sujetos de derecho o sin derecho en la sociedad. Entonces, a partir de acá, la propuesta era tomar algunas de estas poéticas, que por los tiempos capaz que salió alguna, a ser justamente itinerarios, que sean estos fronterizos de la monstruosidad. Y entonces había elegido solamente de los 90 a una de las escrituras que generalmente será considerado como tradicionalmente unicada, anclada dentro de la nueva novela histórica o de las novelas de la reescritura o novela política, pero que por su última novela que fue publicada en el BIM en 2013, que es la mamacocca, y si uno la pone en contexto de producción, que fue para algunos escrita en el 94 y para otros hay ahí algunas divergencias en el 96, estaría formando parte dentro del corpus de las novelas de anticipación de los 90, cuya problemática estaría en coordenada, en sinergia, con las novelas latinoamericanas de los 90 del narcotráfico. Y a partir de aquí, ahí están un poquito los cinco textos, que serían las fronteras narco, las fronteras de la muerte, la literatura barrial y asesina, las fronteras de las madres siniestras, parteras del horror en los micro relatos, las fronteras de la carne, las poéticas en hereje y las poéticas orgasmo, y por el otro las fronteras corpopolíticas con la literatura travesti y cómo trabar la lengua. Ese es un poco el itinerario que elegí y que me pareció sumamente disruptivo. Entonces, tomar de él la narcoliteratura como una novela de anticipación posibilita no solamente poner el encuadre en las políticas neoliberales del menemato de los 90, con todo lo que agravó el atraso en el desequilibrio político, en la miseria, sino poner en relación también las fronteras. Es decir, las fronteras, sobre todo del norte, de Santa Eugenia Boliviana, que han sido quizás las provincias del norte las que han padecido la mayor ingobernabilidad, las crisis institucionales que provocaron, por ejemplo, la renoción de ocho gobernadores en ocho años. Nosotros no necesitamos llegar al 2001 para tener la estampa de la caída estrepitosa de lo que fue el dolor a nivel país, sino que todos los 90 han sido, en realidad, esta cartografía del horror. Y porque también en Enoa nace la figura del piquetero, nace las rutas tomadas, esto que hablábamos con Luciana, estas rutas que se conciben no como no lugares, sino como territorialidades, sobre todo que están tomadas y están agropiadas por los cuerpos, por la denuncia, por la lucha, sobre todo de aquellos que tardieron el trabajo, pero también por los docentes, que a veces hemos tenido hasta cinco meses sin cobrar, y que nos han sustituido el dinero por papelitos, por bonos cadastas. Yo acá también iba a traerlo a Europa, iba a abordar a uno de sus poemas que ha circulado por Internet, que son los bonos, y que comienza, bonos bonitos, árbolito, el sujeto del árbolito, que no es ya para el intercambio con los dólares, sino con el propio dinero nacional, y que perdíamos a veces entre el 20 y el 30% del valor para hacer ese intercambio. Entonces, me parecía muy interesante poder leer de qué manera el narcotráfico de la coca, pero también el narcotráfico ligado a la Constitución, y que la figura representativa de esta frontera, de este tránsito, de este trueque, sea la mujer. Y esta mujer aquí, y ahí me parece muy interesante con la conferencia inaugural, de qué manera la violencia está, sobre todo, enmarcar, está corporizada por el sujeto femenino, no solamente en la Argentina, sino también como una figura matricial en América Latina. Y para poner en relación con otras novelas, como la lista de los sicarios, por ejemplo, de Fernando Vallejo, y de leer, dentro de los estudios de Fernando Real, de las novelas de anticipación, como narcotráficantes, sicarios, prostitutas, y demás personajes marginales, dan comienzo a la frontera como tránsito ilegal, como este territorio clandestino, en donde la droga sortea y abusa los límites de la ley, pero también abusa los límites de los cuadros. Y sobre todo, de la corrupción y de la muerte sistemática que da lugar a todo ese gran año. Yo ahí había tomado alguna cita, solamente, eran cadáveres de campesinos, hombres, mujeres y hasta niños, sorprendidos en sus diarios de desplazamiento desde las yungas, las yungas sería en toda la zona de lo que es el ramal, santo jujeño, porque yo también vivo, hasta las fábricas clandestinas de pasta base, cadáveres de hombres que iban transportando en sus espaldas cargamentos de uvas de coca. Ellos caían, pero las cargas eran desprendidas de las espaldas y desaparecían. Esta idea de entregar las pertenencias, de abandonar la tierra, de vivir como extranjeros, de caer en la servidumbre, es decir, de ser estas figuras justamente de tránsito y ahí se atraviesa el desarraigo, se atraviesa esta idea de que no somos de ningún lugar, ni de aquí ni de allá, y las orfandades que vuelven a ser el tópico de estas literaturas también de viaje y de horror. Otro itinerario tiene que ver ya con la literatura del siglo XXI y con un género que tiene una emergencia significativa en la NOA que son los micro relatos y que quizás Tucumán va a ser uno de los espacios más representativos no solo por la producción sino por la crítica literaria. Pero como yo voy a hacerme cargo de Jujuy, voy a tomar a una de las referentes que está traducida en varios idiomas que es invitada internacionalmente a participar en eventos, que es Indiconaz y que tiene varias producciones. Yo he tomado A Placeres Cotidianos, hay dos tapas porque luego la revista y agrega más distintos relatos una carta de esta gloria que es una de las estudiosas y especialistas en el género que está formando parte de la Cáceres de Literatura Argentina en Jujuy y después ni en sus peores pesadillas de Dildico que de alguna manera empieza a formar parte de una genealogía de las escritoras o de las literaturas femeninas del horror en la literatura argentina. sumando a Mariana Enriquez, a Samantha Schuebling, ahora podemos seguir la lista y que yo tomé algunos de estos textos Días de la Madre con prolijo envoltoria y cariñosa dedicatoria, la niña avanza hacia su madre con un libro de crónicas y la pertinente explicación. Yo le regalé el libro de mujeres asesinas a mi mamá porque ella a veces me amenaza con un cuchillo y dirigiéndose a su madre para la familia le dicen feliz día, mami. O si es hola de la serie mamá siempre me salva mamá arreglame a esta nena dice con el brazo de su amiga en una mano y el cuchillo en sangre de un tabú. O amores mis hijos no necesitan más amor los encerré en el frasco con formol y desde allí me miran a vivir tranquila amándolos. Estos micro relatos de de el disco dan lugar no solamente al mito del origen de la madre como sujeto del terror y del horror como se llama Mariana Enrique sino las mujeres madres que empiezan a desprenderse del mito de las mujeres protectoras y de la felicidad sino que están ligadas a la infelicidad de sus hijos y a la y a la enfermedad de sus hijos entonces de esta manera se hace necesario romper con el modelo de ser buenas madres y de un poco el el estereotipo de madre en la sola que lo han representado las letras de cango sino también mi madre me arruinó la vida o mi madre es la peor enemiga entonces estas lógicas binarias de la buena madre la cuidadora la amorosa la santificada tenemos acá las otras que descuidan a sus hijos que los rechazan los abandonan y lo peor que se convierten en madres siniestras macabras y asesinas Nora Domínguez en su libro ¿De dónde vienen los niños? maternidad y escritura en la literatura argentina del 2007 se pregunta ¿qué le da la maternidad a la literatura? más precisamente a la narrativa ¿y qué es esta maternidad? ¿qué implica estudiar la maternidad en la literatura nacional? ¿y cómo se construye esa relación con lo social? entonces la maternidad como un tópico del género del terror que posibilita no solamente desminificarlo sino asociarlo ahí con la teoría de lo siniestro de Freud en donde Freud plantea que todo lo siniestro es familiar ¿no? es decir acá lo siniestro está en lo más cercano ¿no? en lo que lo más angustiante lo más espantable lo más espeluznante está relacionado con las cosas conocidas y con los plazos de sangre ¿no? y en esta idea de este itinerario de las parteras del horror vemos que madres abuelas hijas siniestas protagonizan estas historias macabras que construyen la genealogía ¿no? maldita que son que dan cuenta de la matriz familiar que precisamente se da en la propia casa ¿no? esa propia casa en el disco está ligada con con la rutina y con el elemento de los cuchillos ¿no? es decir lo que es lo que sería esta esta marca de la violencia con la herramienta de la violencia de lo blanco ¿no? de estas ideas que el cuchillo como una como un elemento como un utensilio doméstico ¿no? de la cocina pero al mismo tiempo ¿no? un utensilio de la muerte y para matar o para de alguna manera domesticar ¿no? enseñar a sus hijos sobre estas prácticas de la violencia ¿no? entonces esto también acá yo hacía algunas relaciones que lo podemos ir hasta el G hasta el Génesis y hasta toda la mitología clásica con las mujeres ligadas a a los siniestros y a la venganza también a femeninas ¿no? y relacionadas con la violencia del género después y a los relatos populares como visitación civil a y a todos debemos tener en nuestras ciudades y en nuestros pueblos ¿no? estas mujeres que de alguna manera recuperan esta figura de expropiación y atropiación ¿no? de la fuerza provocadora femenina pero al mismo tiempo como figuras del mal la otra el otro estilerario está asociado a uno de los escritores también culturales de la nueva generación en Jujuy que es Federico de Isamor y que elige como cronotopo de sus de sus poesías el primer poemario nada y después va a escribir un libro que es este que tiene también dos ediciones y que fíjense que su título sería un mismo relato cuando llegó la brigada amanecía en el barrio y que potencia su literatura en un barrio Eugenio que no tiene nombre que tiene un número que son las 830 viviendas y que es también el espacio de la muerte es el espacio de la droga es el espacio de esta muerte cotidiana en las esquinas y además es el espacio del suicidio es decir esta juventud en donde ya no hay mañana ya no hay utopía y que en realidad es también una escritura caníbal y él en una entrevista que hicimos con Reynaldo hace un tiempo él dice de qué manera me interesa hacer una literatura satanista y en un lugar que es muy chiquito pero que de alguna manera se pueda hablar desde aquí y hacerlo público hacerlo conocido es este lugar de frontera particularmente marginal que sea un espacio en donde se hable de la muerte y se hable del canibalismo social es decir ciudades sujetos sujetorizadas lumpenizadas apocalípticas que son ritos pasiantes de la muerte ¿no? y ahí toda la carnadura sensible y la poética de éxtasis ligada a Berlonger ligada a las el surrealismo a lo apócrifo y a las fisuras del sistema que de alguna manera revelan esta destrucción de esta tendencia carnívora dice Léizamón el caníbal de la sociedad la y por qué esta es la última no, tengo una más bueno, ahí hay algunas frases de Léizamón ser escritor cugenio es ser triplemente marginal porque para los cugenios no hay nada peor que el cugenio Jujuy es muerte en Jujuy todos los caminos conducen al suicidio ¿no? y también destrona a Jujuy como la capital nacional de los estudiantes capital de la primavera y la alegría y Jujuy como capital de la muerte ¿no? y en ese libro que ha sido un best seller este libro de de cuentos best seller pero para policías eso también es un fenómeno digamos ha sido encontrado por toda la fuerza policial porque mata a todos los policías pero mata también al intendente mata al rector de la universidad mata al rector del colegio nacional ¿no? entonces yo soy el asesino de su cugenio y esta pequeña yo lo digo pequeña porque ha sido mi alumna en el instituto de San Pedro del profesor de lengua y literatura también con toda una historia de reflexión familiar pero sin embargo se anima a hacer dos poemarios que se llaman Guaresma y lo decía del ingentro y que hace una poética de las fronteras de la carne ¿no? elige nada menos que la cuaresma ¿no? para hacer cuarenta poemas ¿sí? para justamente armar una poética caldero como una olla de brujas ¿sí? en que son cuarenta poemas en donde se derrama una poesía húmeda ¿no? cargada de semen ¿no? y que a ese Jesucristo lo quiere también como una carne de semen ¿no? entonces por supuesto que hace un acto la escritura como un acto textual y un acto curioso ¿sí? ella plantea que es un la poesía es un placer de ese tema largo y jugoso al que se chufa se muerde se frota y se explota en el rema de sus pocas ¿no? en el rema ¿no? para ser toda una nueva dramática también hereje y de cuerpos aspectos que de alguna manera pone en su poemario y ya no voy a decir solamente lo otro el primer poemario leo esto que ayuda negra San Pedro en mi ciudad es en la ciudad del carnaval ¿sí? es la ciudad de los corzos multiculturales donde no solamente se da como el carnaval del norte digamos el quebrado de un aguaca en donde están el carnaval indígena sino que es el carnaval de todas las comunidades y también por ejemplo las comunidades bolivianas de las comunidades carioca hay una muestra múltiple de las distintas perspectivas de estas fiestas carlos carlos y ella por eso su primer poemario su primer poemario que abre este poemario se llama Viuda Negra voy tan pálida y de luto quien sabe por qué fue un pecado que Dios me mande a la ciudad del carnaval donde ella nació y vive a escribir ¿no? entonces pero también está apelando a todos los relatos morales digamos a hacer esta luna a la que la condenan ¿no? todos los días porque además es directora de la biblioteca popular de la ciudad y tiene el despartajo de hacer un fondo de las frías semidesnudas ¿no? o hace el bodipanti su vida en los libros o en los anaqueles de la biblioteca del pueblo ¿no? por lo tanto la condenan por seis pues ven el fenómeno también Marisol para estudiarla porque bueno se ha convertido en la literatura disruptiva del lugar y esta última en la que yo fui jurado y no voy a dar solo no la voy a presentar porque sigo lo doy el tiempo en que inaugura dentro de la literatura jugenia la literatura travesti Santiago Jorge con las fronteras justamente corpopolíticas pero que me interesaba mucho abordar esta novela porque no solamente los cuerpos travesti en que se organiza como una literatura de viaje una literatura de iniciación una literatura del exilio es también situada en San Pedro ¿no? tiene que abandonar San Pedro se tiene que ir a la capital sino ¿cómo traba la lengua? ¿no? esta idea de trabar la lengua es de qué manera cuáles son las estrategias y los mecanismos discursivos a los que necesita desconstruir o desmontar para hacer esta nueva narrativa ¿no? dejo ahí y gracias buenos días a todos nuevamente a los que vi y no vi bueno estoy apabullada no tengo aliento después de lo que escuché pero quiero contar que yo la parte de esta literatura macabra y de esta literatura de la crueldad y de todo esto lo veo específicamente en Tucumán como un espacio muy maduro de trabajo del lenguaje estoy totalmente en una posición sin guarida en lo que decido y en lo que leo estoy haciendo un trabajo de esa línea pero hay otra cuestión que a mí me aflige muchísimo en Tucumán específicamente y eso no quiere decir que no hace así tiene sus diferencias por supuesto Tucumán se sigue caracterizando por una interesante y novedosa producción lírica la poesía es algo que está produciendo cosas completamente diferentes con propuestas en donde aún todavía es más protagonista la mujer que el hombre hay también buenos poetas pero es donde se destaca la mujer la cuestión que a mí me aflige y voy a reducir un poco este recorrido en Tucumán es específicamente la narrativa la narrativa breve no tanto el micro relato creo que el micro relato se está abriendo y se está abriendo a nuevas generaciones gentes jóvenes y lo digo desde el lado de quien apoya el género en la asociación que nuestro maestro fue David Radmanovic y nos ha enseñado y nos ha dado curso y creo que el género del micro relato se está movilizando ante nuevas situaciones contextuales políticas ante este mundo neoliberal terrible y demás se está viendo nuevos caminos por donde establecer un discurso con lo contextual y político pero sigo preocupada por la narrativa porque no veo que la narrativa pueda tener un proyecto no sé si lo quiere tener al proyecto hay grupos colectivos de trabajo que plantean pero no hay ningún tipo todavía de consolidación en cuanto a lo narrativo entonces me voy a dedicar a hacer un recorrido para que ustedes después puedan opinar al respecto por supuesto que no tomo los antecedentes pero si quiero decir esto dado el tiempo que hubo una etapa en Tucumán entre los años 60 y fines de los 80 90 en que Tucumán miraba muchísimo al río de la plata o sea había un diálogo estético con el río de la plata lo cual se detecta fundamentalmente en escritores que han intentado en narrativa hacer sus primeros antecedentes un muy buen escritor y bastante olvidado con injusticia que es Julio Ardiles Rey que perteneció a la carpa tanto poéticamente como narrativamente y hacia 1952 y 54 tiene novelas voy a nombrar algunas como La Grieta y otras novelas como Amigos Muy Lejanos en donde hace un quiebre con ese realismo localista pintoresquista y se va al mundo del subconsciente y a construir un mapa de múltiples voces interiores pero siempre refractando las problemáticas del obreraje del ingenio y de todas estas migraciones de santiagueños y demás que venían pero es muy interesante la propuesta que hace él pero eso es entre los años 52 60 en donde ya la carpa poéticamente había establecido sus primeros quiebres y críticas con el pintoresquismo el localismo etcétera etcétera y miraba a estos planteos del surrealismo y trataba de ver cómo construir un paisaje la tierra y el hombre desde otra metáfora un camino que lo va comenzando y lo va logrando entre los 40 y los 50 la narrativa empieza a crecer entre los 50 y los 60 tenemos escritores como Juan José Hernández que ya en los años 60 publica un magnífico libro como El Inocente en donde el quiebre en qué aspecto se da fundamentalmente se da en que de pronto la crueldad de la miseria es una poética interesante que trabaja Juan José Hernández y recién publica su primera novela con algunos cambios de quiebre multiplicidad de voces de miradas y demás es en el año 1971 con La Ciudad de los Sueños ahora Hernández es un escritor que a pesar de haber estado conectado con la gente de sur amigo de Juan con esto digo que siguen conectados los escritores tucumanos con esta metrópolis y con estos modos del río de la plata a pesar de ello Juan José Hernández vuelve siempre a la ciudad y tiene conflictos con las ciudades que si se pueden ver en La Ciudad de los Sueños después sigue con una narrativa muy interesante como La Favorita y demás yo he elegido a estas mujeres dado que he dicho al principio que la poética o la poesía actual para mí personalmente la definen las mujeres de diferentes generaciones ¿no? los nacidos en los 70 los nacidos en los 80 y los 90 están conviviendo estas mujeres por ejemplo María Elia Juárez si perteneció al grupo de la carpa fue una gran rupturista salirse totalmente de la tradición local y demás entró en ese mundo de la trascendencia de la metafísica del quiebre de voces y después Ariadna Chave una gran poeta tucumana y Dora Fornaciare que era de Tafí de Tafí Viejo que también no pertenecieron a la carpa pero tienen una obra magnífica ¿no? y creo que esa niña sigue aún planteándose en Tucumán con los poetas insisto la narrativa está como con un pie de menos todavía en Tucumán ¿no? yo creo que el periodo en Tucumán de los 80 y de los 90 ha sido un periodo en donde voy a hablar de dos así rápidamente de dos escritores muy canónicos canónicos en Tucumán capital porque fíjense ustedes que la historia crítica de la literatura argentina dirigida por Gittrich a quien respeto muchísimo le ha dado solamente un análisis de media página a un texto como pretérito perfecto de Hugo Foguete en el año 1983 y creo si mal no recuerdo por ahí está nombrado Hernández en algún trabajo pero por ejemplo a Eduardo Rosenberg que es un gran escritor no le han dado ningún espacio ¿no? entonces hay que hacer en esto que insistimos desde la regla evidentemente una cartografía de la región porque hay escritores muy futuristas como estos dos que acabo de nombrar Pretérito Perfecto o Santísimas Viruelas para empezar de Eduardo Rosenberg que además ha sido premio Casa de las Américas ¿no? y que no ha tenido espacio a nivel sistema nacional de literatura argentina quería decirles esto que yo lo que noto por ejemplo en Hugo Foguete y en Eduardo Rosenberg es que de alguna manera en los ejes de la historia con esto de Piglia como uno de los escritores canónicos allá por los 80 plantean precisamente en Pretérito Perfecto y en Santísimas Viruelas esta cuestión de las poéticas de no nombrar lo innombrable ¿no? y creo que en su estética en su poética Foguete y Rosenberg tienen mucho de Borgiano tienen mucho de Piglia y de Zay y hay otra línea que es muy interesante totalmente descuidada totalmente en la sombra que es la que sigue las genealogías cortasarianas en donde también está Bío y por ahí con el fantástico y que tampoco nadie lo menciona en ninguna historia de la literatura argentina que es por ejemplo Rogelio Ramos Igles con la literatura fantástica y que además tiene varios premios entre ellos premios cordobeses y otro y esta es una cuestión de reivindicación de los escritores ¿no? otro escritor que a mí me merece mucha admiración y que ha sido marginar en su momento por ser homosexual hoy no pasaría eso que fue Fasolo Fasolo escribe en 1994 El Ángel y es muy interesante les voy a leer apenas un comentario para no demorarme mucho como el ángel en el ángel está la presencia de la muerte y del velorio y Fasolo incorpora la parodización rumoresca de multiplicidad de voces coro de voces donde ingresa un humor totalmente deshumanizado descarnado articulado por esa grisa negra que hay en el velorio y de alguna manera construye una forma de barbarie de lo vulgar y del margen Fasolo apela por primera vez en la literatura tucumana a la construcción de los suburbios tucumanos de su gente sus actividades no ortodoxas para la clase burguesa hace del humor la igonía y la exclusión social la marca de un estilo sumando la intermediación de la hibridez genérica apelando a medios masivos y populares como la radio heterodoxia de lo popular que confronta con la tradición pues su literatura representa historias de profíbulos identidades sexuales y cruces con una clase media que la refracta con falta de grandeza moral se accede a la realidad por la presencia del chisme de la vecindad construye las periferias Villa Alen los Nogales Tucumán la delincuencia la rústica injusticia de una sociedad que los constituye en víctimas grotescas sin salida incorpora los radioteatros de la siesta y ciertas acciones citadinas del suburbio y de la ciudad que nos hacen ruido al modo de boquitas pintadas de juicio y después tomo otro escritor que si ha sido leído en la ciudad capitalina y su obra está agotada y como ha vendido los derechos al editorial corregidor la familia está tratando de establecer relaciones para ver si se reedita la obra es una lágrima por el cóndor de Largo Nofal de 1995 que tiene un registro autobiográfico que apela al 77 y al 78 de la Argentina que es la historia de un crimen que enmascara las prácticas de la dictadura y apela a las evocaciones de la niñez hasta la adultez recomponiendo las etapas políticas del peronismo la suma de los fracasos en el país y en Tucumán pero sin fragmentarlo en el escenario siguiendo un realismo más tradicional diría que Tucumán nombrando a dos escritores y no todas sus publicaciones que en Tucumán el campo literario del siglo XX de fines del siglo XX ha sido privilegiado el espacio del arte actualmente continúa eclipsado por la poesía con la variabilidad y los desvíos estéticos que obedecen a las diferentes generaciones que conviven en el mapa cultural pues junto a poetas nacidos que aún viven en los años 40 se está visibilizando la poesía de jóvenes del 70 del 80 y del 90 en esta última etapa se observa el quiebre de los proyectos escritularios con la negación de la metáfora con un lenguaje recargado de cotidianeidad un lenguaje que nombra porque cree que se debe que se debe nombrar todo con los excesos del urbano y lo suburbano una orfebrería del lenguaje muy diferente entre unos y otros que deriva de una maquinaria para mí no descantada todavía sino que va por un camino de la transitoriedad a ver cómo se consolidan los proyectos el ámbito de la novela tomó algunos elementos entre el año 2000 y 2016 avizora una narrativa que es todavía esporádica el mapa conforma un espacio extendido disperso amorfo a menudo contagiado por la premura de pública en este momento hay muchas editoriales artesanales independientes y yo voy a hacer una cuestión creo que hay muchos textos que necesitan de la malversión del lenguaje y esta premura de publicar nos lleva a no poder tomar determinaciones críticas al respecto porque tendríamos que esperar un tiempo para ver cómo se decantan las cosas sin embargo para el siglo XXI todavía en el siglo del año 2000 para acá hay una línea que está trabajando las representaciones de Estado por ejemplo Dardo Nofal escribe La prisión de Bautista en 2001 novela de borramiento de las identidades situada a 20 años del golpe militar se indaga a partir del recuerdo de un niño que ha perdido su nombre y ha entrado en una villa miseña con los avatares sociales que viven allí tantos marginales el personaje bucea en su interior en búsqueda de verdades posibles su última novela fue Matar para morir del año 2006 y cierra esta trilogía que había comenzado con una lágrima por el cóndor en 1995 en Matar para morir los integrantes de bandos opositores y antiguos recores de la época activista tucumana enfrentada por un personaje Leo y Rengo metonimia de un tiempo político dictatorial se resuelve con la muerte de ambos un representante de la izquierda y otro de la derecha militar suman más muertos a nuestra historia argentina otro escritor más o menos de la misma generación Bernardo Vides Albonacid que es nacido en el 53 escribe La Patria de los Herejes en 2016 y construye desde el presente en Buenos Aires el pasado de los 70 en Tucumán con un realismo social de fuerte anclaje político un espacio ideologizado que refracta un país de antinomias imprevisibles en las consecuencias del poder tensiones permanentes con dosis de misticismo y de misterio un observatorio de comportamientos humanos dificultades para sobrevivir pero con cierto optimismo para el futuro llegó llegó me voy ya otro es Horacio El Singer con la novela perdida se atreve a la fragmentación más desafiante en la forma un periodista de los 70 que pierde una novela y trata de recuperar para poder reescribirla pero ahí hay una confrontación de generaciones con un hijo de este periodista que también quiere ser escritor entonces la novela entre los laterales que entre el discurso de la dictadura entra la fragmentación y entra los metadiscursos a ver cómo se va a plantear la nueva novela yo diría la nueva novela yucumana rápidamente otra línea es el policial el mismo Horacio El Singer trabaja una novela policial con la Virgen de los Ojos Cerrados de 2014 donde aparece el oscurantismo la catástrofe el quiebre de voces y otra línea que se ve muy mucho en el policial y lo quiero nombrar es el escritor Juan Ángel Cavaleiro que por un premio se hace muy conocida su novela El caso Dorindo de 2016 y es un escritor que es muy hábil en la autogestión es un escritor que hace circular todas sus producciones son de índole policial y trabaja y rescata mucho lo popular lo marginal lo sórdido lo violento lo que amenaza etc. pero con esta capacidad de autogestión ha conseguido lograr entrar a las instituciones y sin novelas se dan en la escuela secundaria un factor positivo por lo menos para que nuestra literatura nos guste el policial no se conozca lo autobiográfico también está apareciendo y lo biográfico en gente joven Máximo Olmos publica tanto viaje que es la biografía de un famoso violinista músico segundo Gasparini toda la historia comienza a partir de la fuga fascista y como Gasparini llega a Tucumán Fabián Soberón por ejemplo que tiene diferentes producciones ha escrito también un relato de vida Mamá Vida Breve de Soledad Rodríguez pero es aquí converge me parece a mí esta cuestión de los restos del diario de Roland Bar que escribió después de la muerte de su madre como una manera de elaborar el duelo con la diferencia de que Fabián Soberón trabaja para exorcizar la muerte y para alobar la vida desde la experiencia vital de la paternidad algo completamente difícil diferente respato por último la novela amorosa vuelve a aparecer pero en dos líneas y tomo una acá aparece una mujer en la novela Claremira y el vuelo del 2013 de Silvia Camuña mediante un trabajo de acercamiento al surrealismo experimentación de las formas a partir de la puesta en acto total de la imaginación de la construcción de lo real por la magia por lo demencial y por la locura de Claremira que está en busca de un amor perdido confronto esta novela con alguien de otra generación que es Rogelio Ramos Ignes que en el año 2015 va a publicar no sé si creo que no la puse a la de a de Rogelio Ramos Ignes que va a publicar La sobrina de Úrsula una novela completamente diferente donde hay los amores que se cruzan un hombre mayor con una mujer menor y al revés y creo yo que hay toda una construcción de la época de los 60 en donde la novedad es que Rogelio Ramos Ignes hace ingresar el arte la pintura el cine para construir una época de Marilyn Monroe para acá eso es muy interesante ¿no? pero a mí me parece que por la forma en que trata el realismo me hago esta pregunta ¿hay en Rogelio Ramos Ignes un intento de refundar la novela realista? ¿no? queda para una hipótesis bueno finalmente cuentistas como Blas y Badeneira con los cuentos de con una novela que se puede leer fragmentada y en cuentos que es Ibatín y también plantea los conflictos centro y periferia y demás no voy a nombrar más corpus y simplemente voy a la conclusión y voy a leer eso la ficción narrativa en el sistema literario argentino tucumano transita un momento donde las generaciones de diferentes edades conviven pero además los nacidos desde mediados de los 70 a los 90 inclusive han comenzado a visibilizar sus escrituras dado el crecimiento cuantitativo de editoriales industriales y artesanales ruptura y tradición muy confrontativas en su primogénito vínculo no se rechazan se necesitan ambas y ambas conforman el sistema tucumano esta combinación supone una articulación en la que se anudan en los textos y se desanudan diferentes usos y prácticas valorados o no que van a estar siempre en tensión respecto a las producciones a través de lo breve expuesto este muestreo se puede percibir distancias estéticas y culturales en las dos últimas décadas del siglo XX por un lado estalló la fragmentación el coro de voces multiplicando versiones de la historia una primera línea literaria con pretensión de totalidad de la novela argentina quizás una continuidad de lo que existió en los 60 con un gesto de negación con la tradición de ruptura profunda por un lado la ruptura no alcanza a constituir un acto totalizador y un quiebre conjunto de fuerte posicionamiento Fasolo se atreve con la intervención de voces y versiones con la representación del suburbio sexualidades y demás en cambio Nofal por ejemplo es un escritor que no arriesga a despegar de los modos de las zonas allegadas a ciertos costumbrismos tucumano actual entonces por un lado hay disrupciones y hay experimentación hay invención y hasta una práctica escrituraria en el límite con lo ambiguo y lo absurdo el singe admite persecución por lo formal Rogelio Ramos y me replantea el absurdo y la ambigüedad cuando apela al fantástico Fabián Soberón cuando sale de lo exclusivamente autobiográfico cruza discursividades diferentes Blas Rivas de Negra en mi intento de fundar otro Ibatín otra literatura tucumana ingresa en un neorealismo cruzando géneros y discursos que ponen en escena un verosimen diferente Silvia Camuña avanza por la ciudad con sujetos descentrados al borde de la locura en otros escritores persisten los estereotipos del realismo minimalista sucio suburbano descriptivo sencillista como en Caballero transformación y experimentación en algunos sí mientras la presencia del realismo la narrativa costumbrista de la ciudad y los suburbios diseñan y confirman un espacio tucumano heterogéneo entre la continuidad de la tradición la nostalgia por el pasado y la presencia de la modernidad tal vez siguiendo a Canclini en el nuevo milenio la pregunta es ¿estamos atravesando por una estética de la inminencia? ¿estamos atravesando por un volver o por una nueva vanguardia? el tiempo decantará las identidades escriturarias no hay compresiones ni posiciones definidas todavía las experiencias literarias en Tucumán son significativas sobre todo en la lírica en la narrativa más esporádica individuales y aisladas gracias vamos a pasar algunas referencias a salva en su caso de Santan esta noción por un lado de que en lo actual como concentramos como un cálculo esta noción de lo actual en este caso tomé un punto de partida que es la visión de un grupo específico que ha me casé en el año 2006 y en cuanto a la cuestión metodológica para poder abordar esta actualidad consigue una perspectiva de campo dentro de la tónica burgeana pero también una serie de preguntas realizadas realizadas a un modo de sondeo ante los actores que están presentes activos participando en estas luchas del campo luchas luchas la transformación del campo literario salteino puede situarse específicamente con la inscripción del grupo luchas luchas y en su mayoría estudiantes de la carrera detrás de la universidad de salta que apenas comenzados sus estudios desembarcaron con una producción variada y confrontativa además organizaban lecturas publicaciones artesanables y luego después performance en los parís de la universidad bares salas autogestionadas calles plazas su posicionamiento se definía por diferencia con la gestión de las instituciones apoyadas por empresas por un lado y por otro con los artistas que buscaban reconocimiento y notoriedad lo que ellos llamaban los paranguleros desde el inicio construyen una contra genealogía al reivindicar a los poetas salteños anteriores pero que son totalmente distintos a los tanólicos jesús jesús ramón pera poeta docente y comparseo y a jesús por 60 poeta docente comunista y deliberadamente o dos autores que se ocupan de la villa y que eluden sistemáticamente toda relación con las instituciones y sus representaciones interior y patas como dice frecuencia esa idea de que salta en cada esquina de un cantor y un poeta son cosas que ha metido en conservar turismo local los nuevos espacios se convierten los nuevos grupos se convierten en espacios permeantes donde los autores transitan conforman nuevos colectivos generan ediciones identificamos a quien además de Camacace ya era Ecus Pauver Alto Yuyo ¿no? todas eran grupos editoriales donde los participantes van y vienen ¿no? entre esos autores José González Alejandro Luna Mariano Pereira Fernández Salas Luz Sarabia Carlos Paracola Diego Luz Luz Según Daniel Medina escritor periodista Camacace tenía cierta belicocidad que ningún grupo la tuvo en un texto de 2006 que funciona casi como un manifiesto el grupo dice un gran circo recorre la ciudad devora sus orillas se dejan hacen tragos en el centro toca la pared le abre un surco una pequeña de cría al enorme molde de fabricar catedrales rosas repugnantes se encontraron y crecen pequeños hombres son los habitantes de este circo ningún precioso pero entre sus atracciones se encuentra el hombre que tiene hambre después es una larga en comunicación y termina con y la herida inconmovible y culentante formada por los culos apretados de tantos poetizos poetudos bajo el sol junto a las madres poéticas un momento fundamental de esta movida es la aparición del libro crack de José González la apuesta que arruina este himno y que se difundará luego en publicaciones de todo el grupo es el cuestionamiento a la representatividad de la literatura más alteña y en un gesto político confronta el imaginario conservador de la provincia la serie de 29 poemas se presenta como un discurso disperso agrietado por la rabia con algo de absurdo mucho de ilusión y una voz enuncia creativa desencargada burlona despertura un breve ejemplo los poemas no tienen títulos este que voy a leer es el número 22 estoy otro lado la mariposa cortada en partes por las hormigas que se caen dibujito del tobio escrache en los ojos no mires no mires se ha aplicado en la tumba y todo el mundo lo explica vigilar los otros yotos alambre del punto con borde alcanzado solo solo el chato quiere el títulos en las caras escritura sin palabras como importante índice de lectura el baratexto de estas publicaciones dice ISBN todos juntos insano sí boludo no la producción de estos autores ha sido realizada por distintos críticos como Susana Rodríguez y en la colina Andrea Mancilla Fernan Sosa que reconocen el impacto de estas producciones y la tensión en diversos frentes por un lado con los autores de la generación anterior que también habían tenido en la universidad sus puntos de partida Carlos Juárez Aldazábal Gerardín Palabecino Eduardo Jovino y cuyo discurso afagre continuaba el fluido de la literatura local lo cual no quiere decir que eran hermanos de escritores ¿no? excelentes escritores pero el transcurrido era amante el segundo frente fueron las instituciones que procuraban sellar todas las puertas a este discurso extraño provocativo crítico que sentía amenazaba los siguientes de su constitución y el tercero un sector de la crítica académica que se quedó sin respuesta a un fenómeno que excedía sus paradigmas se insertó así un fenómeno desconocido que tenía carácter grejano donde todos los integrantes fracturaban paradigmas insertaban nuevos temas desarticulaban convenciones quebraban los límites del lenguaje literario haciendo ostensibles la injusticia las hipotencias sociales y los juegos de poder en una provincia en una provincia clasista con distintas estructuras los libritos contaban de trafic que ya era provocaban el gozón peguero rechazo después y con frecuencia de descalificación pero a la vez como afirma la humanidad santa que comparte estos desafíos políticos genera nuevos puntos para la literatura y nuevas formas de acercamiento ya que los procesos de producción de carácter artesanal quedan realistas un libro puede comenzar con una frase de una intervención artística que vaya configurándose entre la experiencia y la memoria como el caso de un libro que se titula Las visitas de Fernanda Sala y que surge a partir de un tema de eco con frases de la cara es decir todo el proceso de construcción del texto es muy conocido o la comunidad por cierto otro caso también es la aparición de los perpénticos como un libro de cuentos de Daniel Medina o Pachisipios y de eso se trata de desmontar los mitos de una escultura de claustro justamente matar tu espada por cierto que estos Pachisipios sigan en el campo literario altamente institucionalizado con escritos de que se han construido una obra y una imagen de una historia a la que se construye podemos ubicarnos en dos grupos los que viven en Salta y los que en Miligrado los que viven en Salta una presencia fundamental fue también la recientemente fallecida de esa de la de la de la de la de la de la obra poética sino su obra crítica se refiría sobre todo en la poesía y su trabajo en el campo cultural con presentación es prologos y una permanente actividad de la gestión de talleres y toda actividad que promoviera la difusión de la poesía también viviendo a de norte poeta calladora Belén Alemán poeta coordinadora del grupo lecturante y después decían están en Salta y acá viene una de las tensiones muy fuertes capital y de esto ¿no? Carlos Malta multipremiando poeta y ensayista pero que pero hay sitio pero y mereta ¿no? esto se parece fuera del cano salte Santos Bergata narrador y gestor cultural Blanquio Mal poeta y crítica Hugo Ginetta que es un escritor que en este momento tiene mucho reconocimiento en Salta y que obtuvo hace un poco el premio de honor de poesía en España que estuvo viviendo en Córdoba y ahora volvió a Salta y entre los vigantes sin duda Teuco Castilla con una obra insortayable que publicaba en distritos locales del país y del exterior pero que siempre pasa por una presentación en Salta no el puente constantemente Santiago Silvestre poeta crítico figura muy controversial por su acentrada preocupación por la tradición por su gestión al frente de la Casa de Salta su vocación genealógica ha provocado gentileses y debates en reuniones literarias públicas algunas así que tuvieron mucho impacto en el ámbito académico también Carlos Juárez Aldazaban escritor crítico editor ya dedicado en los aires con una fluida comunicación con los autores que meten Salta a quienes publican luchas en el uso de o realizador capaz en función de esta participación se pudo observar que los escritores salteños a la hora de señalar obras relevantes de las últimas décadas realizan un doble movimiento van a ser pasados a las obras completas que publicó el fondo editorial de la provincia de Jacobo Rege Teresa Linnardy Walter Ardett César Arruzalde o bien van a los autores muy jóvenes ediciones artesanales o eventualmente resultados de algunos poesía feminista narrativa de ficción formas transgenéricas novelas negra fragua una producción literaria ocupada desde el edad la otra cara de Salta la pobreza la droga la violencia el abuso del poder la huella de la dictadura el desasosiego de los jóvenes las insoportables estructuras patriarcales se trata de una literatura de contundente voluntad crítica y política que procura demoler el edificio de los sectores conservadores agrupados bajo el yóptimo de oligarquía salteña grupo Mario Pinto que controla económicamente la provincia como afirma Juan Díaz Paz no se trata de autores marginales sino escritores críticos que apelan desde la literatura a desmontar el aparato de control ideológico del arte de la provincia es decir el fondo de la provincia no tiene un consejo o sea depende de la carne del cliente por decirlo ya de esta manteja se genera un campo estratégico definido por una específica apuesta discursiva de colloer las formas literáticas y las instituciones que sostienen su táctica con la primera apuesta primero en Bukowski y por Perlón y después en el cómic y en la ciencia ficción se configuran nuevos lugares para el literario quizás esto explica la cantidad y dispersión de los grupos y talleres de escritura cuyos integrantes migran constantemente son a la vez gestores críticos difusores editores y tallenticas las posiciones asustistas en el campo de fuerza fueron sellando alianzas con otros autores periodistas críticos de forma más o menos velada así que hacía por los debates sociales los conflictos económicos y las luchas políticas entiendo que uno de los aspectos más interesantes en este momento del campo es que hable interrogantes en el continuo reacomodamiento de las posiciones diferenciales cabe aclarar que no se trata tampoco de dos ejes que sean muy claros donde por un lado estaría lo conservador religioso genético genio culto y por otro estaría lo crítico laico subterráneo transgenético etcétera sino que se trata de micro luchas por conservar o transformar la relación de fuerzas imponente la distribución del capital simpónico el impacto de estos grupos literarios gestados desde la universidad generó una desviación diferencial dentro de las posibilidades que el discurso académico le abría y por otro en el marco del reconocimiento que el sexto de los agentes tiene con la institución universitaria universitaria Lucila Lasteo en su ensayo salta la fea representación de la ciudad de la policía salteña contemporánea hace un interesante análisis poniéndolo confrontando estas dos imágenes salta la la construcción oficial del turismo de todas las representaciones también organizadas en torno a la tradición literaria y la salta la fea que es esta salta que van presentando estos nuevos grupos vuelvo a la tercerita un análisis un breve ejemplo que también lo cita Lucila que es un texto de de un escritor Diego Llamo más conocido como Chucky que dice cuatro siglos usan el mismo poncho vaya hermoso ingenio no vas ni venís levantate los flecos mirate los pies amputados bien podríamos hablar y eso significa la otra parte del trabajo de la gran cantidad de pequeños grupos que se fueron organizando con entornos valladistas por ejemplo sonámbulas de ciencia de ficción o entornos a talleres donde se van generando editoriales como sinergia por ejemplo entonces van a pero es muy llamativo también que estos grupos están actuando casi de una forma atomizada cada uno organiza los grupos trabaja en esos grupos pero la relación con el sexto es bastante rosa estos grupos están orientando sobre todo a la gestión cultural organización de actividades difusión articulación con otras prácticas artísticas pero la escritura sigue en un terreno individual como afirma Medina ninguno de los grupos actuales tiene un manifiesto no veo a nadie levantando la bandera de una estética dice Medina que justamente se lo consideraba dentro de ese grupo kamikaze él dice a nosotros nos dicen jóvenes escritores y pronto vamos a cumplir cuarenta ya no son jóvenes escritores para cerrar este breve panorama permite observar primero un estado de requebrajamiento de la imagen que la actividad oficial de la provincia busca mostrar a través de sus dos escenarios privilegiados la casa de santa y la fe de libro en buenos aires es decir la continuidad de la línea dávalos castilla reje parece que fuera una genealogía en la que siempre los escritores están esperando para ver quién va a ser el siguiente y queda ahí el esclavo el espacio del escenario que es una puja muy fuerte segundo la actividad colectiva se consolida como un modo de sostener la práctica literaria pero también de defender o conquistar espacios de producción y de civilización y tercero para muchos escritores la literatura es el modo de operar sobre las representaciones y los imaginarios y por lo tanto sus envites buscan efectos concretos para otros es la ocasión de luchar por un espacio en la genealogía literaria y provincial esta circunstancia permite ver que las posibilidades de afianzamiento de la literatura provincial siguen en el terreno individual lo que también puede atractirse en las dificultades de continuidad de asociaciones que no hubieran los escritores la falta de comprensión de proyectos editoriales colaborativos o cooperativos independientes del Estado quizá como decía Kami Kassel en el 2006 la poesía de Salta después de la poesía de Salta es un arrojo muchas gracias a todos los pacientes gracias gracias Gracias.